ya, entonces estábamos viendo la gráfica cómo vamos a realizar la gráfica para estas restricciones tenemos cuatro restricciones y para cada gráfica nosotros simplemente lo que hacemos es ¿Cuánto vale E? ¿Y cuánto vale L? Buscamos dos intersectos en el eje X y en el eje Y unas coordenadas para poder medir la curva, entonces decimos si L vale cero ¿Cuánto vale E? Simplemente despejo, este pasa a multiplicar y este pasa a dividir, me da 861 y si E vale cero ¿Cuánto vale L? Vale 603 Ahí tengo dos coordenadas para poder seleccionar la primera gráfica para el segundo caso tenemos, de igual manera L vale cero entonces E vale 600 cuando L vale cero L vale mil doscientos perdón, cuando L vale cero L vale 600 Así también hacemos para la gráfica C y para la gráfica E Con eso nosotros logramos obtener nuestras funciones o nuestras representaciones gráficas que son cada una de estas opciones ahí tenemos la curva A la curva C la curva B la curva D definimos al eje de las Y como la producción de número de unidades de modelo lujoso y el eje de las X como la producción de número de unidades del modelo estándar El área de factibilidad nosotros la encontramos porque como nos dice la condición que todos son menor o igual entonces todo es hacia abajo y el lugar donde se intersecta todas las restricciones corresponde a esta área entonces esto es lo que se va a conocer como mi zona de factibilidad para encontrar los puntos óptimos tenemos que irnos a los lugares más alejados del origen entonces el lugar este lugar sería el más alejado para el eje L y acá sería el más alejado para el eje E tenemos y estos dos intersectos serían los más alejados ahora la pregunta es ¿Cuál será de todas estas combinaciones la que me dé mi mejor solución posible? entonces ahí es donde viene la matemática que está en Maldor que ustedes aprendieron desde la escuela vamos a aplicarla aquí ustedes ya son unos expertos en realizar sistemas de ecuaciones entonces la primera condición hacemos la curva A si se dan cuenta la curva A porque traviesa tiene este es el límite y la curva D o sea el intersecto entre estos dos puntos vamos a ver esa restricción y la otra restricción que vamos a analizar la C y la restricción A la restricción B ni la tomamos en cuenta porque esta satisface para todas esto no necesitamos considerarla solamente serían dos sistemas de ecuaciones entonces tenemos la restricción A y la restricción D estamos planteándola lo que hacemos es multiplicamos por un por siete a la segunda restricción ¿para qué? para que nos quede siete décimos y siete décimos y al momento de restarlo nos quede solamente en función de una sola variable que sería L y vamos a tener que al momento de despejar trescientos cuarenta y dos por cuatro dividido para tres me va a dar cuatrocientos cincuenta y seis para L entonces este valor de L lo reemplazo aquí y despejo la E al momento de despejar M sale que E es igual a doscientos diez y tengo mi primera coordenada correspondiente a este a esta solución esquina ¿sí? aquí tenemos nuestra primera combinación vamos a ver la segunda combinación hacemos entre la restricción A y la restricción C para ello planteamos el sistema de ecuaciones pero le multiplicamos esta vez a la restricción A le multiplicamos por dos tercios ¿por qué le multiplico por dos tercios? para poder desaparecer la letra L entonces hago el cálculo tengo en la segunda restricción menos la primera con esto me queda que es igual a ocho quince quinceavos menor o igual a trescientos seis despejo la letra E la dejo solita y voy a tener que L es doscientos uno y E quinientos setenta y tres unidades de producción ahora ya teniendo todas estas condiciones voy a ver cuánto es mi valor óptimo de Z para cada una de estas curvas tenemos que si tomo doscientos diez para L para E y cuatrocientos cincuenta y seis unidades para L voy a tener que mi producción mi ganancia va a ser de seis mil doscientos cuatro en cambio que si tomo una producción de quinientos setenta y tres estándar y doscientos unidades de de lujoso vamos a tener una rentabilidad de siete mil cuatrocientos cuarenta y nueve si decidimos solamente producir los modelos lujosos que también es una opción de producción vamos a tener que la utilidad va a ser de cuatro mil ochocientos sesenta ¿por qué? porque nos dedicamos solamente a producir el modelo lujoso no estamos produciendo el modelo estándar y si nos dedicamos a producir solamente el modelo estándar vamos a tener una utilidad de siete mil ochenta entonces entre las cuatro la mejor solución ¿cuál va a ser? cincuenta setenta y tres del modelo lujo estándar y doscientos uno del modelo lujoso ¿ok? entonces la solución ¿cuál vendría a ser? Douglas ayúdanos con la lectura por favor de la solución ya listo mejor solución por favor la solución la decisión la decisión que deberá tomar la junta general de la compañía X y Z para maximizar la utilidad de esquinar producir quinientos setenta y cuatro cuatro modelos estándar y doscientos un modelos lujosos logrando obtener una utilidad de siete mil quinientos cuarenta y nueve listo gracias y aquí ya hemos encontrado cuál es nuestra mayor ganancia posible ¿ok? ahí recién hemos hecho la optimización que ustedes ya son papelitos en eso ya lo han logrado hacer con la práctica de los dos ejercicios que se mandó ahora vamos a hacer el análisis de sensibilidad ¿qué es un análisis de sensibilidad? nos va a indicar cuánto podemos variar de una unidad u otra manteniendo los mismos márgenes vámonos a ir en la parte gráfica en la parte gráfica podrán notar ustedes que esta curva Z ya saben de dónde sale ¿no? tenemos las máximas combinaciones de E y de L que viene a ser 201.38 y 573.75 lo que significa que nuestra curva Z va a ser la de acá arriba entonces ustedes grafican le dan valores de Z valores de X de L y valores de E y despeja y lo grafican les va a dar la forma funcional que ven en la gráfica igual a esta curva ahora ustedes se pueden dar cuenta en la gráfica que aquí para el eje tanto de las X para Y hay como un espacio de holgura es decir que la forma funcional de la curva Z podría cambiar su pendiente hasta llegar al tope máximo que nos permite la restricción A y de igual manera podríamos esta es la restricción C y podríamos alterar su producción hasta el tope que nos permita la restricción A entonces quiere decir de que hay cierta tolerancia o cierta flexibilidad con respecto a los sistemas o los costos productivos que es lo que vamos a aprender a calcular el día de hoy para ello lo primero que vamos a hacer es calcular la pendiente de la función objetivo para calcular la pendiente de la función objetivo es importante distinguir a quien fonemos como función como variable dependiente y a quien ponemos como variable independiente ya que de eso va a depender un significado u otro en este caso estamos poniendo a la variable L como el variable dependiente y la variable E como variable independiente entonces vamos a tener nuestra pendiente nueve décimos que significa que nosotros para obtener una unidad más de L tendríamos que sacrificarnos a diez décimos a nueve diez novenos de la unidad de E pero hasta ahí no para el análisis el análisis va mucho más allá porque tenemos que cruzarlos con las restricciones aquí recién hemos visto la pendiente de la función objetivo ahora vamos a hacer la función la pendiente de las restricciones de quien me interesan las restricciones de las funciones que están haciendo acotamiento con mi función objetivo es decir lo que está dentro de este rango que vendría a ser la curva C y la curva A o sea nos interesa saber el rango que nos permite calcular entre A y C las otras curvas no me interesan al menos para este análisis entonces aquí ponemos la función A y la función C y lo que hago es despejar pero tengo que hacerlo en el mismo sentido que hice con la función objetivo la función objetivo hicimos L con respecto a E lo mismo vamos a hacer con estas dos funciones si lo hacen al revés dañan el sentido entonces vamos a tener L con respecto a E para la restricción A y L con respecto a E para la restricción C y calculo la pendiente simplemente lo que hago pongo L L la dejo solita y acá también L la dejo solita y encuentro que mi pendiente para la primera restricción va a ser siete décimos y para la segunda restricción que es la C va a ser tres medios como todas están en el mismo signo no hay problema que las ponga así entonces represento gráficamente siete décimos va a caer en el centro es obvio tiene coherencia porque si nos vamos a la gráfica van a poder a darse cuenta van a poder observar ustedes en la gráfica está entre las está en punto centro está entre las dos ecuaciones entonces por eso es que en la línea del tiempo nos va a coincidir y va a salir también en el centro de la ecuación entonces tenemos diez novenos que está entre siete décimos y tres medios que significa esto que nuestra nuestro margen de cambio de tolerancia de unidades del producto E por el producto L va a ser de hasta tres unidades del producto E por una del producto L o hasta siete unidades del producto L por el producto E entonces esto nos dice cuánto nosotros podemos modificar nuestros márgenes de producción en el caso que quisiéramos hacer una estrategia de ventas ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta está allí? El menos diez novenos ese pertenece a la a la pendiente de la función objetiva A la función Z sí El menos diez décimos es la pendiente de la función Z el siete décimos pertenece a la función de la restricción A y el tres medio pertenece a la función de la restricción C y este es el margen en que puede cambiar los márgenes de contribución sin que me afecten mis utilidades es decir si yo voy a quiero ganar más del producto E voy a tener que reducir en una unidad el producto L y puedo hacerlo hasta tres medios hasta este punto puedo alterar los márgenes sin ver que sin que se vea afectado mi margen de ganancia ni mi valor ni mi ganancia total ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas No hay preguntas Pregunta ¿Tiene una pregunta? ¿Ah? Agradecen la mano a los que tienen preguntas A ver Pierre dígame Una pregunta con respecto a la elección de la semana entrante ¿Cuáles son los temas que entrarían? La elección hasta lo que vemos hoy día ¿Incluye también teoría? Por supuesto Listo Economist Gracias ¿Ya? Economist Una pregunta Lo de las pendientes no me quedó muy claro Podría repetir ¿Te quedó clara las pendientes? ¿Cómo sacamos la pendiente? Dime ¿Quieres que repita? Ya, yo repito No hay problema ¿Cómo calculamos las pendientes? Tú sabes lo que es una pendiente ¿No? El pendiente es simplemente el valor el número que está al lado del eje de las X o el que nos indica cuándo puede cambiar una variable con respecto a otra Entonces lo que hago es calcular la pendiente de las tres de las tres formas funcionales que tengo en mi gráfica para que lo puedan visualizar aquí Yo calculo la pendiente de esta línea puntiaguda que se llama función Z esta forma funcional ¿Cuánto me salía? Creo que era siete décimos ¿No? siete décimos me salía esa forma funcional Diez novenos Esta es la forma funcional de la línea entrepunteada siete décimos la función C y tres medios la función A Entonces quiere decir que esta es siete décimos y esta es la pendiente tres medios Entonces son las pendientes de cada intersector y eso nos indica cuánto es lo que nosotros podemos variar de una producción por otra con respecto a los márgenes de contribución Si nosotros quisiéramos bajar nuestro margen de contribución en el producto lujoso ¿Hasta cuánto podríamos llegar a bajar ese margen sin que se vea afectada nuestra ganancia? Pero ¿Qué significa? Que si vamos a bajar el margen de contribución de los lujosos vamos a tenerle que subir el precio a los estándares ¿Para qué? ¿Para qué? De manera que si bajamos el uno tenemos que incrementar el otro y se mantenga nuestros niveles de ganancia ¿Sí? Eso es lo que nos indica este análisis de sensibilidad ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? O sea si vas a uno tiene que subir el otro para que se pueda mantener un equilibrio eso es lo que me trata de decir Sí, por supuesto porque si bajas al uno estarías cambiando completamente el sentido y ahí sí te va a bajar los márgenes totales por eso se llama análisis de sensibilidad afecta al uno y te compensa al otro este está enfocado a los márgenes de contribución ya no alcanzamos por tiempo y eso ya entraría para el examen la próxima sesión vamos a ver cómo hacemos los análisis de sensibilidad pero cuando se ven afectados algunas de las restricciones ¿Qué va a pasar? Si se va a afectar algunas de las restricciones vamos a aprender a calcular los precios sombras los precios duales y hasta ahí sería la lección hasta lo que vemos el día de hoy Economista una pregunta ¿Cómo puedo identificar cuál variable estimo como dependiente y cuál estimo como independiente? Porque básicamente eso depende del cálculo del tema del margen de tolerancia y lo demás que tengo que hacer y la sensibilidad Eso va a ser dependiendo cómo tú quieras visualizarlo porque tú y uno vas a decir si yo si yo reduzco un precio en el producto E voy a tener que incrementar un precio en el producto L o si lo ves al revés si yo reduzco un precio en el producto L voy a tener que incrementar un precio en el producto E al fin y al cabo va a ser lo mismo pero invertir te van a salir los mismos resultados haz la prueba en tu casa y te vas a dar cuenta que si lo haces en E con respecto a L o a L con respecto a E para ambos casos te va a salir lo mismo pero solamente que se va a invertir lo que está en el numerador te sale lo que está en el numerador te sale en el terminador y viceversa te va a salir es posible que siempre considerando que lo que quiero es como maximizar y si tengo que disminuir un producto y el otro entonces podría concluir que siempre los valores de las pendientes me van a salir negativo por supuesto es que acuérdate que aquí te van a salir funciones negativas por la forma de estas gráficas estas gráficas tienen pendientes negativas si tuvieras una pendiente positiva obviamente te va a salir una pendiente positiva pero aquí te das cuenta que las formas funcionales de estas expresiones son de pendientes negativas por eso te salen las pendientes negativas otra pregunta más disculpe tanto la molestia en cuanto a los intersectos únicamente debo considerar los intersectos que están como que dentro del área de factibilidad ¿verdad? porque si me doy cuenta B y D parecen muy bien si B y D también se intersectan pero fuera del área de factibilidad eso no te interesa porque no es factible producir estas unidades no es factible porque si si tú decides por decir aquí sale 900 no sé el valor si te sale 900 sencillamente en la máquina hay la máquina D jamás te va a permitir producir 900 unidades entonces sale de tu capacidad productiva entonces tú tienes que trabajar con las unidades que te permiten y esas zonas que están dentro de tu zona de factibilidad muchas gracias economista por favor si puedes subir este video por supuesto yo se lo subo si ustedes se dan cuenta yo clase a clase les he estado subiendo los videitos si una pregunta como la asistencia del día gracias por responderte la segunda hora ya les voy a tomar asistencia si no se preocupen ya les voy a tomar asistencia ¿ya? ¿alguna otra pregunta? ya entonces verán yo les voy a subir les voy a aumentar el plazo hasta el 25 para cualquier situación que hayan tenido con las tareas les voy a subir hasta el 25 el plazo para la entrega les voy a poner porque si hubo un error al momento de copiar el ejercicio me omití un dato ¿sí? aquí me doy cuenta que no han hecho la tarea la gran mayoría me doy cuenta que no la han hecho porque en el otro curso si me preguntaron si me dijeron profesor mire ¿y qué pasa aquí? aquí no me preguntaron nada entonces me da entender de que no han hecho la tarea economista disculpe nosotros bueno los que ya nos conocen que vamos a mirar lo estábamos buscando ayer por el mismo error porque pensábamos que era algo de nosotros pero no le dijimos nada porque ayer no lo encontramos estábamos todos incluso los dos de siempre los que vamos a clase ya usted ya nos conoce lo estábamos buscando pero no estaba bien bien respecto a la tarea sucede que el objetivo es minimizar yo supongo que los demás han de saber el objetivo es minimizar entonces en este caso tengo igual que hallar una ¿cómo es? cuando el último punto que se me olvida ya te voy a mostrar para aclararte la duda si o sea es que minimizar también debo hallar el tema de la análisis de sensibilidad para minimizar también hay también hay ya te voy a mostrar perdón ya el punto óptimo para hallar o sea donde mi utilidad lo de la utilidad o sea la que maximiza mi utilidad porque el punto óptimo es para maximizar mi utilidad ¿verdad? ¿dónde puedo maximizar mi utilidad? y en el caso de minimizar ¿cómo diría? el punto que esté más cercano al origen el punto más cercano al origen el punto que esté más cercano al origen igual debo calcular ¿verdad? el tema del punto óptimo para poder encontrar donde maximizo mi utilidad pese a que estoy el objetivo de la función es minimizar costos claro es que tú tanto en maximización como en minimización tienes que encontrar dónde hacen las tangencias dónde dónde hacen la intersección cada una de las funciones tanto para un caso como para el otro ya les voy a mostrar estoy buscando el archivito donde tengo resuelto ese ejercicio acá está y este ejercicio los quería compartir esta es la solución del ejercicio prácticamente ¿ya? este es de lo que pasa es que estoy haciendo un libro justamente sobre esta materia y el libro que estoy haciendo está todavía en la fase de de trabajo ya miren nosotros tenemos aquí definir el área de factibilidad a ustedes les tuvo que haber salido algo así ¿ya? entonces al momento de de representar la función tienen que buscar y analizar la función Z la función Z es esta línea roja que ven acá esta es la función Z y el punto que esté más más cercano al origen va a ser para este caso este punto de acá ustedes dirían pero por qué no es este que está más cerca así pero de acuerdo a los sistemas de costos la estructura de costos de las curvas corresponde al punto de acá que está más cercano por el tema de que te reduce más los costos para el producto que está en la curva en la curva Y entonces ustedes van a hacer para este caso el análisis de las curvas sería entre la curva E entre esta y la restricción B entonces ustedes entre estas dos funciones van a hacer sus análisis de factibilidad para el caso del ejercicio de minimización ¿sí? y aquí bueno aquí aquí están las soluciones esto vamos a ver después ¿ya? ¿Clara alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí, economía Ya, entonces voy a tomar lista ¿ya? Ya para ir finalizando que ya creo que hasta las cinco teníamos clases ¿no? Hasta las cuatro ¿Y son las cinco? Son las cuatro y dos Ah, no es usted yo vi que el reloj de acá está adelantado A ver ya así mismo ustedes ya conocen la dinámica ¿no? Tienen que activar la cámara y para para que salga ahí en la evidencia que estuvieron en la clase Kevin Valladares presente ¿listo? Douglas Cadena presente ¿listo? Kelly Constante presente ¿listo? ¿listo Kelly? presente Miriam Luna presente ¿listo? Miriam Luna presente ¿tiene dañar la cámara? Sí, aquí estoy hace rato Ah, ya ¿y a Carla Mendieta? Ah, usted es la señorita de la línea ¿Carla Mendieta? Presente ¿listo? ¿Melanie Montero? Presente ¿listo Melanie? Ortiz ¿Pierro Pier Economista presente ¿listo? Jocelyn Real Jocelyn Jordan Romero presente ¿listo? ¿Catherine Ronquillo? Presente ¿listo? ¿Olger Villalba? ¿Y yo? Presente Villalba ¿Ya? Ah, Caterina Lidilia perdón me salté Lidilia Ajá presente ¿Otraga lengua ese nombre? ¿Joel Villón? ¿Dónde está Joel? ¿Dónde está Joel? Michael Sánchez ¿Dónde está Michael? Presente Economista Ya listo Entonces ya saben lección la próxima semana ¿Cuánto tiempo quieren que dure la lección? ¿Una hora o quince minutos? Una hora Dos horas Dos horas Dos horas Noventa minutos Yo les voy a hacer la lección para las dos horas estudien entonces ¿Ya? Gracias Economista Gracias Economista Listo ya Ok, hasta luego Nos vemos la próxima semana Uy, se pase bien Gracias 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 Gracias